¡Suscríbete! 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 Amanda, un poquito más lejos, así dice, para carnalitos, para los infamosos, carnalitos yamaya, muy buenas noches, los más lejitos, para los inquietos, para los inquietos en esta noche, para el flaco, los lejos, quedamos que los más lejos, sale pues, quedamos jóvenes que los más lejos, esta noche, ahí están, para primos, primos de la, más lejos, como ven hasta allá, hasta ahí, si lo mando hasta allá, como dice, primos de la 18, esta noche, para carnalitos yamaya, como dice, un poquito más lejecito, sales, para San Nicolás, niñas canais, niños del barrio, sonido Santanita, y de verdad que los cercanos no los mando, los cercanos no los mando, como dice, que chingones, que chingones, rele a la vida, porque mi organización Zenón, se pondrá, dice, así dice, vamos con los más lejecitos, así dice, para chicos, chicos de la, chicos del hijos, para Wagner, esta noche, Dani Uris, muy buenas noches, los más lejecitos que damos, los más lejecitos que damos, para los tres esquinas, los más lejecitos, primos de la 18, para Allison, publicidades Allison, roqueaditos, KNK 07, hoy contiene, como dice, así dice, los más lejecitos, a ellos los mandamos, los más lejecitos, solo una vez, angelitos de cristal, como dice, ahí están los más lejecitos, los más lejecitos, ahí están, pero ahora no los veo, dice, infierno inquieto, del huepa, inquietos del huepa, todo mundo dice, los más lejos estamos mandando, jóvenes, así dice, ya no me importa, ya no me importa.